Tal vez sea nunca o mañana Pero estaré cautivo En promesas, en recuerdos Lo demás que solo es mío Desbocada como un sueño Un torrente de ilusión Con tu cuerpo como metal Cada vez un escalón Siento que hasta te he querido Como nunca había querido He encontrado entre tus brazos La pasión que había perdido Siento que hasta te he querido Traspasamos las fronteras Nos amamos hasta el norte Donde rompen las mareas Te deseo como te quiero Por ti puedo enloquecer Sentenciado en los placeres Nuevamente tropecer Siento que hasta te he querido Como nunca había querido Como nunca había querido He encontrado entre tus brazos La pasión que hasta te he querido La pasión que había perdido Siento que hasta te he querido Donde rompen las mareas Donde rompen las mareas